CFE instalará 2.800 antenas de comunicaciones como parte del Proyecto Internet para Todos. El director general de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Barlet Díaz confirmó que el Proyecto Internet para Todos beneficiará a 6.4 millones de personas en 18.364 poblaciones, lo cual les permitirá conectarse con el mundo y generar una revolución de conciencias. De este total, 873 antenas serán instaladas en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con lo que favorecerá a 1.2 millones de personas en 5.201 poblaciones. En Veracruz, Tlaxcala y Puebla se colocarán 407 antenas para llevar Internet a 3.373 localidades y beneficiar a 1.250.000 habitantes. En el Estado de México, Michoacán y Guerrero se ubicarán 436 antenas, las cuales ayudarán 1.021.000 personas de 2.419 poblaciones. Mientras que en Nayarit, Jalisco y Colima se situarán 148 antenas para apoyar a 209.000 mexicanos de 1.057 urbes. Manuel Barlet destacó que solamente la CFE y su personal pueden lograr el reto de construir e instalar más de 2.000 torres en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!